Y ahora Llego la fibra de Wynn Llego la fibra Wynn Por to' los lao siempre yo estoy conectao Llego la fibra Wynn Llego la fibra Wynn Por to' los lao Wynn Llego la fibra Wynn Por to' los lao siempre yo estoy conectao Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wynn Con Wynn Con Wynn Fibra pa to' el mundo Llego la fibra 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 Llama al 809-200-3000 Solicita tu internet por fibra de Wynn Con más de 300 canales de televisión gratis Wynn conecta tu vida Saludos amigos hola que tal El día de hoy voy a tocar un tema super importante porque me lleno de felicidad Y voy a aprovechar la oportunidad para felicitar a los amigos del congreso radio show No tengo mucho tiempo mirándolo a ellos pero aproximadamente he visto en youtube como tres o cuatro capítulos de este programa un programazo con un estudio bastante bonito muy lindo Y quiero felicitarles porque hace unos días tocaron un tema sumamente interesante donde hablaban de las premiaciones aquí en la ciudad de Nueva York específicamente Antes de yo dar inicio a este tipo editorial quiero que miremos escuchemos algunas de las cosas que ellos dijeron para entonces yo venir con mi comentario Cuando estemos listos señor director vamos inmediatamente a escuchar a mirar de que se trata Pero cuáles son esos Rita Porque a mi me han llamado para venderme premios A mi me han llamado para venderme premios Para venderle un premio Si porque lo hacen de una manera estratégica Y hacen una premiación por ahí Y yo no soy graduada de nada Periodista destacada del año Periodista destacada del año Está destapando una cajita de Pandora No es grande es una cajita Entonces yo por eso yo digo la sociedad es la culpable O sea si yo no soy periodista A mi nadie me puede reconocer como periodista Comunicador Pero darle un título a una persona que no se lo ha ganado Para mi eso es vergonzoso y deshonroso Y no obstante a eso Aquí hay gente que tiene programas en la radio y la televisión Señor de una manera estratégica Que tú al final Mira yo te estoy llamando Porque yo te voy a premiar a ti Como periodista destacada del año Y me dejan ahí Y luego me llaman Pero mira De la premiación que te hablé Tú tienes que hacer un aporte Yo le doy el aporte Yo le doy el aporte ¿Cuánto es el aporte? 100 dólares Ahí están los 100 dólares Pero a mi no me de ningún premio Porque yo no compro premios En este país yo no tengo premios Tengo muy pocos premios Pero los pocos que tengo Yo no los he comprado Y no los voy a comprar Ese caballero que ustedes verán Todavía producción No lo coloque en pantalla Hasta que yo le indique por favor Ese caballero Comediante, humorista Imitador Es de los que iniciaron En lo que es Telemicro Telemicro Canal 5 En la República Dominicana Quizás cuando yo no había nacido Quizás esa era un poco Pero Él inició en Telemicro En la actualidad Hace aproximadamente 15 años De ese caballero Nadie ha sabido nada Hasta que En el 2019 Hizo un programa Aquí junto a Rafael Alduey Filipe Rodríguez Aquí en este canal ¿Quién es más? Holguín ¿El nombre de Holguín cuál es? Julio Julián Holguín Aracena creo José Aracena Y otros Y el señor sale nominado En unos premios Aquí en el estado de Nueva York Como humorista o comediante del año Fíjense bien en la foto El señor Lleva como nombre José García Mejor conocido como Quijá Hermano Si José García Quijá se respeta Yo sé que él se respeta Un hombre De mucho respeto De mucho prestigio Un gran amigo Honesto Sincero Si él se respeta No sé si lo aceptó Pero si él se respetara Que sé que sí Va a decir que no Va a rechazar esta Nominación Comediante del año Póngalo en pantalla Por favor producción Ahí vemos Comediante del año José García Quijá No pues ese no es Quijá Si Ese no es el papá El papá del El padre del No relaje Ese Quijá José García Quijá Yo lo voy a llamar Ahora déjenme la foto En pantalla producción Es que como usted dice Yo entiendo Que es como una burla Al artista Tiene que ser una burla No sé O un relajo Porque Quijá Vamos Yo lo voy a llamar en vivo Esto es en vivo Yo entiendo que Quijá Ya se está dedicando A su empresa Bajemos aquí Claro Pero hace Hace más de 100 años Que dejó El humor Y si está José José hermano ¿Cómo está? En vivo Bien Gracias papá Dios Y usted José Estamos En vivo En el programa El Congreso Radio Show A través de Visión Global TV Estamos haciendo un comentario Sobre estos Premios Que se realizan Aquí en el estado Nueva York Donde Parecería Que Es un negocio Parecería No estamos Afirmando Ni asegurando A nosotros Llegó Una imagen Donde usted es Nominado Como comediante Del año Yo de manera Responsable Estoy diciendo Aquí que usted Es un hombre Muy respetuoso Muy honesto Muy conocedor De lo que es La televisión Estos medios Y usted ha sido Nominado Como comediante Del año Usted piensa Recibir Por ejemplo Participar Y estar presente En esa Premiación Como nominado A comediante Del año Usted Entiende Que usted Tiene En este momento Los méritos Para recibir Una nominación Como comediante Del año Bien Escuchando Detenidamente El programa Completo Que les vamos A dejar El enlace O pueden Buscarlos Con ese Nombre En Youtube Escuchándolo Bien Eso Nos da Pena Y mucha Vergüenza Porque En lo que Ellos Dicen No menciona El nombre De nadie Pero Automáticamente Se ve Una foto De unos premios Que van a ser Los próximos días Que son De nuestro Amigo Darío Colomé Donde Se denigran Estos premios Desde el inicio De su creación Por la falta De ética Pero eso No involucra A todos Y nosotros Que también Trabajamos Con esto Con premios Tratando De reconocer A las personas A las personas Que hacen Un buen Trabajo O los Que han Hecho Un buen Trabajo A través De reconocimientos Entiendo Que estamos Muy mal Parados Y por eso Un grupo De amigos Karina Rivera Supertoni El patrón El ciclón José Ramos Los que Comenzamos Este año Involucramos A A Fran Rivas Roy Tabaré Entre otros Se me escapan Algunos nombres Por la necesidad De hacer algo Serio Por la necesidad Porque no lo Escogemos Nosotros Porque ustedes Casi todos Los que tienen Es Compromisos De amiguismos Reconocer A personas Que están En su ambiente Para que le vayan Al evento Que no debe De ser así Y no voy A dar Explicaciones Del por qué Nosotros Lo hacemos Diferente Pero ponemos Un público A votar No somos Nosotros Quien escogemos A los ganadores Si escogemos A los Nominados Pero usted No puede Decir que Un nominado De los que Nosotros Hemos subido En las dos Versiones No estén Activos Haciendo un Trabajo Porque el Comité Evaluador Mira y Escoge Detenidamente Quienes van Estar Quiero Agradecer A Eric Gutiérrez Que es Periodista Del Locutor Artuista Articulista Perdón Del periódico El Siglo Empresario De ese Grupo De medios Global NYC Pero también Quiero agradecer A esa Dama Rita López Que es Subsecretaria Del CDP Filial Nueva York Gracias por Tocar Este Tema Gracias Por poner En su Puesto A este Grupo De Buscadinero Que hay Actualmente En la Ciudad De Nueva York Usted Puede Lucrarse Porque Automáticamente Usted Hace Un Trabajo Todo Aquel Que hace Un Trabajo Tiene Derecho A Lucrarse Pero No Pedir Aportes Para Un Evento Donde Usted No Invierte Dinero Donde Usted Va A tal Sitio Se Lo Dan De Gratio A Mitad De Precio O De Lo Que Sea Usted No Hace Inversiones Ni Siquiera Publicitarias Esto Es Una Falta De Respeto A Nosotros Los Que Hacemos Estos Premios Realmente No Quiero Pasar Por Alto En Este Momento De Que No Todos Somos Iguales Hay Parámetros Y Criterios Que Debemos De Respetar Ahora Actualmente Vienen Otros Premios Y Van A Seguir Saliendo Otros Premios Copiando De Otros Hubo Un Tipo En La Primera Versión De Los Latinos Ad Wars Que Le Gusto Tanto Como Se Hizo Esto Que A Los Dos Meses Salió Con Uno Y Este Año Ha Puesto En Su Facebook No En Su En Su Historias De Whatsapp Un Montón De Cosas Poniéndole La Cabeza Loca A La Gente Falta De Capacidad Le Falta Amigo O Amiga No Se Falta De Capacidad Porque Vive Copia Y Pega Sean Creativos Ya La Gente Está Harto De Ver La Misma Vaina Pero Como Dice La Señora Rita Es Que Hay Un Grupo De Faranduleros Que La Sociedad Quien Apoya Esta Vagabundería Porque Hay Un Grupo De Faranduleros Que Por Coger La Estatuilla Esta No Es Barata Esta Cuesta 100 Dólares La Que Dan Los Premios Aquí Cuesta 10 15 O 20 Dólares Hay Una Que Dan Al Reconocimiento Que Tal vez Un Poquito Más Cara Pero Esta Nosotros Damos 10 15 Cuesta Dinero Para Que El Reconocido Que No Le Pedimos Un Peso Nosotros Vendemos Publicidad Y Ofrecemos Un Servicio Publicitario A Nivel Internacional Radio Televisión Digital Periódicos Página Web Y Demás Incluimos También Nuestra Radio Porque Realmente No Andamos Pidiendo Para Lucrarnos Como Usted Va A Nominar A Una Persona Que Es Lo Mismo Que Ellos Dicen Como Usted Va A Lucrar A Llamar A Una Persona Y Ofrecerle Una Nominación Para Después Decirle Que Tiene Que Dar Un Aporte Si Usted No Tiene Capacidad Económica Nosotros Nos Lleva El Diablo Porque El Primero Quedamos Con Deuda En El Segundo Cuadramos Y En El Tercero Si Vamos Buscando Cuarto Por Un Trabajo Que Estamos Haciendo Espectacular Espectacular Porque Eso Es Roy Tabaré Metió Once Artistas De Alto Nivel Y Este Año Mejoramos Sin Pagar Un Centavo Esos Artistas Cobramos 20 dólares De Entrada Porque Lógico El Local Nos Cobra A Nosotros Entre 8 10 Mil Dólares Pero Para Terminar Con Esto Vuelvo A Reiterar Las Gracias A Ellos A Este Grupo De Medios Global Por La Iniciativa De Esto Ahí Aparece En Ese Video Una Foto Del Nominado Ellos Lo Dijeron Pero Yo No Quiero Entrar Mucho En Detalle Con Que Darío Colomé El Dueño De Eso Darío Que Te Aprecio Por Tu Persona Me Faltaste Al Respeto El Año Pasado En Dos Ocasiones Porque Aquí Bonches Latinos Media Group Se Trabaja 24 7 Y Aquí En Nuestro Entorno No Hay Un Medio De Comunicación Más Activo Que El De Nosotros En Todos Los Aspectos Por Eso Nos Llaman El Medio Digital Más Completo Pero Yo No Vine A Esto A Darme Bombos Y Platillos Yo Vine A Dar Las Gracias Y A Decirle A Ustedes Que Están Viendo Este Video Ahora Mismo Que No Se Dejen Engañar Que En El Momento Como Ellos Dijeron Muchas Fotos Muchas Fotos El Día Con La Estatuilla O Reconocimiento Pero Ya No Pasó De Ahí Y Usted Pagó 200 300 Para Que Lo Suban A La Tarima O Fue Al Sitio Compró Una Botella Con Un Par De Amigos Se Fumó Una Juca Pero A Ellos Le Dan Un Por Eso No Por El Espectáculo Con Treche Michurri Que Suben A La Tarima Respétense Porque Cuando Ellos Hablan De Estos Premios Que No Mencionan A Ninguno Nosotros Estamos Involucrados Nosotros Así Que Respétense Si usted No Tiene Capacidad Para Buscar Dinero Deje Esa Vaina Pero Respétense Porque No Están Involucrando A Todos Agradezco A cada Uno De Ustedes Por La Amable Sintonía En Este Día Y Vamos A Seguir Trabajando Duro Para Que Las Cosas Sigan Mejor Así Que Pasen Bien